Hola a todos, bienvenidos en el canal de Lepigor. Hoy veremos entonces una solución que he estado trabajando en ella, que he estado buscando en internet de cómo crear un launcher o un updater, como lo queráis llamar, para los juegos, ya sea de World of Warcraft, Black Desert Online, Tibia, también es funcional, y casi los cualquier juegos que se puedan encontrar por internet que puedan funcionar con un updater, ya sea para servidores privados u otros juegos. Entonces, lo que yo mismo he hecho es tan simplemente irme en Youtube y mirar los programadores cómo funcionan, y entonces cómo crear un launcher game. Y de aquí he estado empezando a mirar tutoriales de programas en Visual, C++, entonces aquí los chicos explican cómo empezar, ¿no? Por ejemplo, aquí te dice, este lo explica cómo llegar, y te dice, mira, empiezas, abres el Visual Studio, empiezas con un nuevo proyecto, y empiezas entonces editando, ¿no? Y entonces he estado siguiendo pasos así durante días y días, y hasta el final conseguir entender un poquitín la cosa. A ver, tampoco es que entienda todo lo que está explicado, ¿no? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, hay líneas que no sé ni lo que significan, pero ahí están, ¿no? Y entonces he estado así yo mismo intentando hacer un launcher, porque es que es algo relativamente necesario en la mayoría de juegos, ¿no? Sobre todo, principalmente en Tibia, que es de lo que más estoy hablando en estos momentos. Y claro, tenemos todos que ir actualizando al cliente, meterle sprites, meterle, no sé, nuevo contenido al cliente, y sin que la gente tenga que volver a descargar, es bastante complicado. Y por lo tanto, sin el cliente y sin el updater, pues tienen que volver a descargar desde otro link. Y claro, si no lo ven, pues no lo descargarán y seguirán jugando. Hay muy poca gente que mira la página web. Entonces, aquí hemos configurado un launcher finalmente y funcional, ¿vale? Esto solo es una fase beta de lo que están viendo. Obviamente la imagen puede ser modificada, y luego también que ha sido algo que he puesto así solo para que lo puedan ver en el vídeo. Los enlaces también, cuando se le da clic encima, se va en la página web, ¿no? Y las news, los patch, igual, cuando le clicas encima, se te va en tu página web, ¿vale? Esto lo vais a ver aquí en la solución, os lo voy a mostrar, ¿vale? Entonces, aquí en el ejemplo les voy a mostrar cómo hace el updater, sin ningún problema. Estamos en la versión 1.0.0, y aquí le hemos puesto la versión 1.0.4, ¿vale? Que es la versión, entonces, que se va a actualizar el cliente. Entonces, aquí mismo está descargando en un determinado sitio el cliente. A ver, si no digo tonterías, si ya lo tiene ya todo dentro, porque si no tiene cliente no funcionará. ¿Vale? Ahí está. Tac, tac. El launcher. A ver, ¿por qué yo he puesto el launcher de otro? Lo vamos a copiar, lo vamos a pegar aquí. A ver, esta es la carpeta que me ha creado, ¿vale? Lo vamos a pegar y esto lo vamos a mandar en el escritorio. Vamos a quitar este de acá. Vamos a meterle este. Aquí, a ver, si no estoy haciendo tonterías. Ustedes cuando van a poner a la descarga el launcher con el cliente, ustedes tienen que poner el launcher dentro del cliente, ¿vale? La primera vez van a descargar todo conjunto y el launcher entonces se lo van a poner en instalación directamente en el escritorio. De momento, ¿vale? Que esta es la carpeta del launcher, ¿vale? De momento, tal y como está configurado, está configurado en desktop. Lo que significa el desktop, que lo tenéis aquí, que instala la carpeta en el escritorio. Se puede poner my documents y otras cosas. Program files, olvidaros porque no funciona, supongo que será debido a derechos, ¿vale? De administrador y entonces no sé cómo manipular esa variable, ¿vale? Pero en este caso, aquí, cuando le vais a dar play, pues os saldrá el cliente. Bueno, en este caso, como tengo varias pantallas, me sale el cliente en otra pantalla. Pero lo veis, aquí está saliendo el cliente. Está cargando. Ahora os lo voy a pasar en esta pantalla de aquí. Cuando haya terminado de cargar. Cuando es la primera vez que se abre, siempre tarda un poquitín. Vale, aquí dice que el battle line no se ha podido reconocer. Entonces en el foro ya tenéis un tutorial como quitar este error. Y aquí os podéis conectar, ¿vale? Vale, esto aquí lo que veis es que es un cliente que no está editado con la IP, ¿vale? Pero una vez que está editado, pues todo adelante. Y si lo volvemos a presionar, aquí le podemos volver a dar play, ¿vale? Pero ahora, si vamos a cambiar la nota a 1.5 y guardamos y volvemos a abrir el launcher, nos va a decir UPDATE. Que estamos en la 1.04 y aquí en novelas ustedes habrán puesto UPDATE. Mira, os lo voy a mostrar desde aquí. Aquí vamos a poner UPDATE trae nuevos sprites, ¿no? Patch versión 1.0.5, ¿no? Sería esto. Entonces aquí cuando tú cierras el cliente, lo vuelves a abrir. Aquí pone patch 1, el UPDATE trae nuevos sprites, ¿no? Y entonces cuando le damos UPDATE, hará el UPDATE, pues como lo estáis viendo, está descargando aquí la carpeta tibia que dentro lo que contiene es esta carpeta de aquí, cliente 2 en mi caso, y contiene todo esto así, ¿vale? Dentro no tiene que contener una carpeta con todo esto dentro, ¿no? Tiene que ser la carpeta directa del tibia, la raíz directa del cliente tibia, ¿vale? En este caso ahora está haciendo el UPDATE y una vez el UPDATE terminado le podemos dar play y jugar. El cliente lo tenemos de nuevo en la otra pantalla. Bueno, esto ya vendrá solito del otro lado. ¿Vale? Aquí entonces lo que os voy a mostrar es cómo se configuran las partes del cliente que son tan simplemente URLs que vais a modificar. La versión URL será la versión TXT que vais a crear en vuestro root del servidor, ¿vale? Donde tenéis la página web. La aplicación URL será el icono, entonces, que aparecerá en vuestro launcher, ¿vale? En este caso yo aquí le puse favicon, pero es el icono, ¿vale? Yo puse icónico porque está en la solución, lo tenemos aquí arriba. Cuando vamos en proyecto, propiedades, tenemos en la aplicación aquí el icono que aparece una vez que el proyecto está compilado, ¿vale? Aquí tenemos el icono que es este de aquí, ¿vale? Entonces, el logo que tenemos, entonces, el logo, que el logo aquí le pusimos entonces la dimensión que era más exacta que es, en teoría es 280 por 75, pero al calcularlo un poquitín mejor, se pueden ganar tres más, ¿no? Entonces, puede ser algo útil para poner un logo que pueda cuadrar esa dimensión, ¿vale? Entonces, corresponde a este logo de acá. Luego tenéis el background, que sería entonces el fondo, la imagen del fondo, como lo ven, esto es la imagen de un cliente tibia. Entonces, no importa el tamaño, pues en tamaño 2K de la imagen que se ajustará sola, ¿vale? Luego tenéis el patch notes, que sería un fichero XML que debáis a tener en vuestro servidor y luego en qué parte va a descargar el cliente. Hay que tomar nota que tiene que ser un fichero convertido en zip, ¿vale? Y aquí tenéis lo que ejecuta, al darle al botón play, ejecuta desde la carpeta bin el cliente exe, ¿vale? Cuidado, el cliente tiene que llamarse igual que lo que escribiréis acá. Si tu servidor o tu cliente se llama imperia o servidor no sé qué, tienes que escribir el mismo nombre de exe que le has puesto aquí, antes de compilar, ¿vale? Y luego, pues, los botones. Los botones son los botones que tenemos arriba. Website, pues ya saben todos lo que significa. Si quieres cambiar el texto también lo puedes cambiar. Y tenéis aquí la URL de cada página web, ¿vale? Entonces, aquí os he hecho una explicación muy breve, ¿vale? Porque no nos vamos a demorar en esto. Pero con esto ya pueden ver que tenemos un launcher que es funcional para cualquier tipo de juego y cualquier tipo de versión. Ya sea Tibia 7, Tibia 6, Tibia 12, Tibia 15 que va a llegar, Black Desert, el Guardian, el Odor, el Remastered, el Normal, Wow, cualquier tipo de extensión. Es funcional. Funciona por cualquier exe. Mismo si tú quieres, no lo sé, vamos a decir, un juego pirata, hacerle un update para las demás personas también funciona mientras que haya un exe al cual ejecutar cuando le das play. Esto también puede servir para un programa pirata. No voy a dar intenciones, pero por ejemplo, si alguien se va a descargar, no lo sé, un programa del estilo, que vamos a decir, no sé, el Photoshop pirata, ¿no? Y el chico pone desde su servidor la descarga, entonces si lo queréis poner al día y él lo actualiza y lo lanzáis por un launcher, lo podéis lanzar así también. No hay ningún problema. Es funcional para todo. Lo he probado con varios y varios y varios programas y es funcional. Vale, entonces sobre eso chicos, espero que esto les guste porque es algo que a mí me ha costado bastante hacer y sé que muchos lo han estado buscando y entonces pronto ya estará disponible. Entonces nos vemos chicos. No se olviden de darle like y pasarse en el foro. Nos vemos. Chao, chao.